Esta foto se volvió viral en redes sociales. Una madre de familia acaparó el ciberespacio luego que un usuario subiera una fotografía donde se le ve arreglando la llante de un patrullero, mientras los agentes de la Policía Nacional la observan con mucha atención. Su nombre es Maximiliana Vázquez Flores de 42 años, quien a punta de esfuerzo y dedicación rompe el paradigma y el prejuicio sobre que la mecánica es solo para los hombres. Con una vulcanizadora y en medio de catas hidráulicas, llantas, lagartos, desllantadores y compresores, esta madre de familia atiende desde las 6 de la mañana en su pequeño taller que ella misma abrió para recibir a quien requiera servicio de llantería. Trabajitos. A veces me quedo con 20 solos, con 30 solos. Por eso día y noche trabajo. O sea, si te tocan la puerta, tú abres y atiendes. O sea, tú eres una vulcanizadora 24 horas del día. Está bien a esta, soy un profesional, tratar bien a los clientes. Eso me ha gustado la patrulleta. No me falta ya tanto problema. Cuarta de seis hermanos, la gordita como la conocen sus seres queridos, conversó con Diario Correo y reveló que al promediar los 20 años, cambió por primera vez una llanta, ayudada por su hermano Celso Vásquez, quien le enseñó toda la labor sobre su volcalizadora. Para Maximiliana, las llantas de las motocicletas y tráileres son las más difíciles de reparar, pero tiene la certeza de que más que fuerza, para cambiar una llanta se necesita maña para lidiar con los neumáticos más difíciles. Les hables que tengo que hacer fiesta, pero si les traves a sus choferes, otros son conscientes de ayuda, que hay otros que ir a organizar, así que trabajes en la vida. Maximiliana Vásquez nació en el distrito de Cuyas, en Huancayo. Tiene tres hijos, de cuatro, 17 y 23 años. Ella, que es madre y padre para sus pequeños, sabe que hay mucha competencia, por ello instaló una pequeña cama en su taller para arreglar llantas de día y de noche en un pequeño local en la avenida 9 de diciembre, 649, en el distrito de Chilca, en Huancayo. Para trabajar, para mantener a mis hijos, hay dos estudiantes de Cuyas, estudiantes de Cuyas. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Te quedas de son veintitores? Sí, es de dos. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. ¿Eres mamá soltera o papá de tu? Sí. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. Tienes dos. El trabajo de llantera es riesgoso, debido a que estos neumáticos tienen un gran peso. Sin embargo, para Maximiliana Vázquez esto no es un impedimento y hoy ya es un gran ejemplo de una mujer que no se limita ante un oficio considerado propio de varones.